Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Ella asegura tener dos años mientras su pareja le cambia el pañal y le da un vidrón. La relación de David y Mariana, una pareja de Aguascalientes en México no es como cualquier otra. Su noviazgo comenzó hace dos años, y desde entonces conviven de una manera muy particular. David y Mariana son Abdel, que se traduce bebé adulto y amante del pañal, una tendencia que ha resultado extraña para muchos. Ella disfruta de regresar a su infancia, y asume el comportamiento de una niña entre dos y cinco años. Mientras Mariana asume ese rol incluso utilizando pañales, a su novio David le encanta brindarle la protección, y atención que le ofrecería un padre a su bebé. El amor es poder compartir con alguien toda tu vida, hasta tu lado más íntimo, dijo ella. David tiene 24 años, y Mariana asegura que tiene dos, relata que le gusta utilizar el pañal. El pañal es algo que permanece siempre en contacto con tu cuerpo, de alguna manera te abraza y te da protección, aseguró. Su pareja siempre está dispuesto a searle y cambiar su pañal. Cuando están fuera de casa si es necesario hacen el proceso en el interior de su coche. Ella actúa tal como un niño dependiente cuando David la carga en sus brazos para cambiarla, incluso le quita los zapatos, busca los utensilios y le pone otra ropa mientras ella permanece acostada en un cambiador adaptado a su tamaño. Mariana comentó que el amor que siente David por ella es muy especial, mucho más que el de una pareja común porque es paternal y fraternal. Es algo muy íntimo, que no haces con cualquier persona, dijo ella refiriéndose a su conducta. Mi familia no sabe que me comporto así, saben que soy aniñada y muy infantil, pero no que tengo una pareja con la disfruto todo esto, si asumo el rol de ser una niña. Todos tenemos secretos, agregó. Ninguna de sus parejas anteriores había comprendido su necesidad de volver a ser una niña, pero David lo asume como una demostración de amor. Yo creo que la pareja que no se sienta feliz viendo a su pareja feliz no tendría por qué estar juntos, dijo David. Él hace muchas cosas especiales por mí, afirmó Mariana. Su pareja le ofrece recompensas cuando se porta bien, la lleva al parque, a la juguetería, a comer algo que le guste. Ella siente afición por los peluches, porque los abraza y se siente cómoda en su rol de niña. En las noches, David le prepara un biberón y se lo da mientras ella está acostada en la cama con un pijama infantil hecho a su medida. La conducta de esta pareja ha causado revuelo en las redes, muchos cuestionan las consecuencias de este trastorno si piensan tener hijos. Aseguran que no es una relación saludable y que necesitan ayuda psicológica para fortalecer la seguridad, independencia y autoestima que requieren las personas adultas para desarrollarse con normalidad en el entorno familiar, profesional, laboral. Comparte este extraño caso y déjanos saber tu opinión. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.